Música Hola chicos, yo soy Arca y bienvenidos a un nuevo video Ya de nuevo viejo Y si chicos, seguimos sacando contenido acerca del lore mobile Acordate, si querías anticipar todo lo que sigue dentro del juego Bueno, lo que tenés que hacer simplemente es meterle un cabezazo al botón rojo que está apareciendo por acá Suscribirte y no te pido plata, no te pido dinero Simplemente suscribirte, dejar un comentario, un rico like Y ya con eso estamos más que bien, ¿no? Obviamente si compartís los videos ya serías God, ¿no? Acaba de una vez con esta farsa Pero bueno, acá estamos en este caso para algo que siempre están reclamando ustedes ¿Qué es? Chorizo portuano No, eso no Eso no lo van a ver nunca, no, no, olvídense de eso Si no, que estamos acá porque tenemos un nuevo código de canje para todos ustedes Que trae regalos para todos aquellos que necesiten en su cuentita, ¿no? Siempre algo de regalo viene bien, así, mientras venga de arriba agarramos hasta un rayo, ¿no? Así que acá estamos en nuestra cuenta secundaria ¿Para qué? Bueno, para mostrarte cómo se intercambia en este caso lo que es un código de canje Si a vos no te aparece lo que es código de canje acá dentro del engranaje Bueno, simplemente te vas a ir al enlace de abajo En la descripción de este video está toda la descripción de, dice, código de página Creo que bueno, te iba a estar apareciendo por acá lo que dice Porque está bien claro como para que sepas dónde ir a reclamar Y directamente apretas ahí, copias tu IGE-IT que te va a aparecer acá en la parte del engranaje En la parte de cuentas, lo copias, lo pegas ahí y te lo va a mandar acá, ¿no? Así que bueno, acá como puedes ver tenemos el centro de mensajes Está totalmente vacío, no, o sea, están todos abiertos, no hay nada Vamos entonces acá al engranaje para que vos veas cómo se hace esto, ¿no? Vas acá a la parte de lo que es en este caso código de canje Y acá no te preocupes si vos lo estás viendo desde un celular Porque le voy a dejar mi gran nota escrito por acá No, esto no te va a dar Son... Moshusculas, ahí está, ahora sí, activamos moshusculas Perfecto, es exactamente así, ¿no? Es taca, 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 taca Creo que hay una que está de matadina Perfecto, para acá, para acá, ¿no? Exactamente ese es el código, ponemos canjear Y como puedes ver ahí, has ganado, felicitaciones Así que cerramos aquí, cerramos acá Y ahora nos tiene que llegar un mensaje diciéndonos en qué es lo que hemos ganado, ¿no? Ahí está, perfecto, acaba de llegar el mensaje, llegó el cartero Abrimos acá y como puedes ver, dice Has recibido los siguientes artículos, tenemos ahí Moneda, artefacto, energía, aceleradores, celedad de investigación Reubicadores y cofres de preparación para la guerra Claro que sí, es una mierda Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida Aprovecha y canjearlo antes de que el código venza o caduque, ¿no? Tiene un vencimiento, así que Mientras más rápido vea este video, más rápido canjealo, ¿no? Así que bueno, si te gustó este video, por favor, déjame un rico, like y un comentario acá Si no te suscribís, te metes en un canal, ¿qué te ha parecido por acá? Y suscríbete, papá Acordate, ya salió la etapa número 5 Anda, mirala Que también está en el canal Y ya nos queda una etapa nada más para ganar las mismas citas de lo que es mi Beatrix Orioles Así que acordate, anda, mirala el canal Porque no te puedes perder el TV Sumamente fácil en todas las vidas Así que bueno, como te digo Si no te suscribís, te metes en un canal, ¿qué te ha parecido por acá? Y suscríbete, papá Amigo, amigo, no Yo soy Arqui Chao Chao Chao